Es el momento, acércate a mí, me doblé en mi cara, hablar de ti y de mí. A veces pareces que tratas de correr y alejarte de mí, no sabes fingir. Mírame, no olvides más, porque tanta vergüenza. 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 ¡Gracias! 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 Yo volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud cada segundo y no abriré con mi garganta nuevos surcos que está cansada de cantarme a las estrellas. Yo volveré a nacer estoy seguro porque la vida con mi vida sigue en deuda porque no tuve juventud como cualquiera porque pasé de la niñez a los asuntos porque pasé de la niñez a los asuntos y pasé de la niñez y la canta para cantar canciones como esta para cantar canciones de mi alma para cantar canciones como esta para cantar canciones de mi alma al mar ¡Gracias! 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 En el caballón se visita en un puerto Que conste todo lugar a caballón En el caballón es un lugar muy hermoso En donde hay muchas mujeres, como en el pueblo mío Siempre puedo enseñar con su guitarra sonando Tu intuición y con su música todo ¡Panrollante! ¡Suscrita! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva!